El auditorio de la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica fue sede de una ceremonia de reconocimiento que se le otorgó al equipo geológico de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ganador del Explora Perú 2023. Fueron en total 10 los estudiantes que lograron el primer lugar en la prueba de competencias de este programa de entrenamiento en su tercera edición, Rosalvina Rivera Castillo, organizado cada año por la Sociedad Geológica del Perú. El equipo San Marquino se impuso sobre 10 universidades peruanas que cuentan con la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, como la Universidad Nacional de Ingeniería, la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, la Universidad San Antonio Abad del Cusco, entre otras. Ellos han sido acreedores de un premio nacional e internacional de la picota de oro, que se ha competido entre todas las universidades que tienen ingeniería geológica. Entonces es muy resaltante que los estudiantes de la Facultad de Ingeniería, específicamente la Escuela Profesional de Ingeniería Geológica, hayan ganado el primer puesto de casi todas las universidades de Latinoamérica. Con este premio, la mencionada facultad culmina el 2023 con dos premios nacionales y uno internacional. Los estudiantes de Ingeniería de Minas ganaron en Perumín, los de Ingeniería Geológica flamantes ganadores en Explora Perú 2023, mientras que los de Ingeniería Metalúrgica recibieron un reconocimiento internacional en el XXVI Encuentro Nacional y XX Encuentro Internacional de Semilleros de Investigación de la Red Colombiana de Semilleros de Investigación que se realizó en Cartagena, Colombia, donde participaron con el proyecto Procesos Metalúrgicos en la Extracción de Oro de Pasivos Ambientales. Los ganadores recibieron con decoraciones, certificados y un plato recordatorio otorgado por el ingeniero Cristian Hurtado Enríquez, asesor y guía del equipo ganador. Hemos cumplido con el objetivo que se había planteado el equipo ya desde hace seis meses, teniendo las clases teóricas, desde ahí comenzamos nosotros ya a plantear el esquema de trabajo y pues todo esto conllevó a un trabajo arduo, el cual fue tomado de la mejor manera por el jurado calificador, lo cual nos nombró como uno de los mejores trabajos, siendo el mejor, ocupando el primer lugar. Bueno, estoy satisfecho por la labor que ha hecho cada uno de los integrantes y también por el apoyo del asesor. El evento fue organizado por la Sociedad Geológica y tuvieron 11 universidades que llevan geología en el país, los cuales compitieron para presentar un proyecto de áreas prospectivas de depósitos minerales. Bueno, nuestro proyecto en sí tuvo un enfoque nuevo, que era un enfoque a multiescala, y también multidisciplinario, el cual nos llevó a generar áreas de exploración potenciales en zonas cubiertas por depósitos volcánicos. Este logro san marquino reafirma una vez más el liderazgo de la Universidad de Canadá América en la formación académica y de investigación de sus estudiantes. ¡Suscríbete al canal!